¡Suscríbete al canal! En este caso limitado a solo dragones, pero no, o sea, lejos de ser un reto es una estrategia que yo insisto, yo cuando lo vi en el campeonato, y ahora os pongo en contexto un poco para que entendáis toda la situación, yo cuando lo vi pensé que el jugador japonés de Unicorns Love se había vuelto loco y he dicho, ahora pues yo ataco con todos los dragones, ¿no? O sea, ¿por qué no? Si los dragones infernales están fuertes, los dragones normales también, los montadragones también, los eléctricos también, pues yo mezclo todo y ala, pero no, no, es una estrategia consolidada y no es, insisto, un caso puntual de un jugador que contra una aldea determinada ha decidido utilizar ese ejército, sino que se trata de una combinación que se puede realizar contra múltiples tipos de bases. Así que vamos a explicarlo, luego quiero dejaros, o sea, os quiero dejar con un par de repeticiones, ¿no? Para que, bueno, pues veáis la narración en vivo, sobre todo porque es un ataque que también puede ser arriesgado, ¿no? Todo ataque que pretende tumbar el ayuntamiento con el Zeppelin corre es un riesgo, entonces, bueno, pues para que veáis que no todo siempre es un camino dorado, ¿no? Por así decirlo, ¿no? No siempre es todo fácil y sencillo, sino que también las aldeas a veces pueden estar preparadas. A ver, son bases también de élite, estamos en el preclasificatorio del mundial, o sea, que tiene, perdón, en el clasificatorio del mundial, un millón de dólares en premios, ¿cómo no va a haber buenas bases? Si estáis atacando a vosotros en guerras normales, ¿no? O si yo mismo utilizo este ejército, lo normal es que consiga plenos con normal solvencia, ¿no? Siempre y cuando, obviamente, se realice de manera adecuada y para eso lo vamos a explicar. Quería empezar, ¿no?, introduciendo el vídeo con este atacazo con dragones eléctricos, ya que no es muy normal, hombre, ya estáis viendo en la cámara que no es un jugador japonés, se trata de Milanello, jugador italiano, que sí se enfrentaba. Hay únicos love al clan japonés, pero que fue el único jugador de todo el torneo que se atrevió a utilizar dragones eléctricos. Me parece cuanto menos lo hable porque prácticamente nadie los usa y es verdad que si tú eres uno de esos jugadores en tu clan que aporta versatilidad, ¿no?, que aporta ese toque diferente, o sea, saber atacar con los ataques del meta está fenomenal. Pero también tener el, no sé, un as escondido en la manga como los dragones eléctricos nunca viene nada mal. Vamos, por lo tanto, como os digo, a ver el ataque. Así que este es Carly, señores, el jugador japonés que decidió hacer dos ataques. Vais a ver, pues eso, las dos fases, tanto del éxito como de, bueno, pues el cómo condicionas a tu equipo cuando no terminas consiguiendo tu objetivo. Bueno, luego os dejo la narración en vivo. Vamos a explicar la combinación. Fijaos qué interesante porque esto realmente es, voy a tirar todos los dragones del juego y que salga pleno. O sea, a ver, fijaos, ¿no? Tiene que hacer la incursión inicial con los reyes para eliminar un lateral, lleva la portación del dragón eléctrico para eliminar el otro lateral y después un cepelin cruzado dirección al ayuntamiento, ¿no? Hasta aquí todo correcto, esto más o menos estamos todos acostumbrados a verlo, pero insisto, lo novedoso es que cuando uno lleva montadragones, lo normal es llevar montadragones con dragones normales, el hidra, o incluso montadragones con dragones infernales. Pero aquí Carrie decide utilizar los tres. Yo sinceramente no sé que si es más, o sea, y luego encima hechizas de esqueletos, ¿no? Por ejemplo, los esqueletos para entretener la luchadora, que sí que me parece un detalle muy OP. Observad cómo por la parte de las 12 donde está esa catapulta va a conseguir eliminarla gracias a los esqueletos entretenidos, o sea, perdón, los esqueletos que están entreteniendo las defensas y la luchadora acabando con esas, con las mismas, ¿no? Con esas estructuras. Lo que os quería comentar, yo no sé hasta qué punto realmente, o sea, se nota la diferencia entre llevar dragones y montadragones o este arca de noé de dragones, este dragon family, ¿no? O sea, con la denominación inglesa, dragones, montadragones y dragones infernales, ahí vemos la cara de felicidad del jugador japonés y no es para menos, había conseguido un pleno muy importante con una bonita combinación que ya veis que simplemente eliminar laterales, tirar los dragones y el cepelin cruzado. Eso sí, corréis riesgos como los que vais a ver a continuación. Ahí está, ahí está, ahí está, entra, que introduce y se introduce para poder eliminar junto con el rey bárbaro a toda esa zona norte de la aldea, los dragones que siguen avanzando, el cepelin que va a llegar y la zona del ayuntamiento, vamos a ver si lo vuelve invisible, ¿no? Para poder llegar, ahí está, perfecto, y va a llegar a su destino. Sí, fíjate, otra vez, Carly, ¿no? Apurando esa habilidad del centinela y otra vez atacando con este ejército de dos dragones, parece... ¡Ay, ay, ay, le empujó, le empujó! ¡Ay, ay, 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 que no tira el ayuntamiento! ¡Madre mía, se le complica el asunto de esos dragones, son capaces de llegar luchadora en la zona de las tres, sale ese hueso de lava solo, ¡ay, madre! ¡Ay, Dios mío, cómo está esto! Y sale ese hueso encima para entretener la luchadora enemiga, todo dependiendo de ese misto de dragones, puede ser fail de una estrella, señores, puede ser... Se le ve preocupado, ¿eh? Se le ve preocupado a Carly, fíjate, fíjate, está mirando, no sabe cómo hacerlo, tiene dragones, no tiene hechizos, esto es fatal. No me lo puedo creer, vaya baiteo de Hugo Stiglitz, señores, el francés acaba de trolear por completo, el baiteo nivel, Dios, se echa las manos a la cabeza, no es para menos. Un fail de una estrella y da gracias a que el rival no hizo triple en la primera. ¡Ay, qué pena me da, solo mira, pobre! ¡Uf, ay, pobrecito! Me entrarían ganas de llorar, ¿eh? Me entrarían ganas de llorar, te lo digo. ¡Ay, Dios mío, se me cae el alma al suelo, pobrecito, qué cara se le ha quedado! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ay, Dios mío, pobrecito Carly con el atracazo que se hizo antes! ¡Sahara, necesitas pleno, sí o sí! Así que, vamos allá. ¡Uy, qué gafas, ¿no? ¡Qué raras! Yo creo que es la perspectiva, ¿no? No sé. Cosa más rara. No lo sé, vamos a ver, Sahara o Sahara, otra vez, otro mezclando casi todos los dragones del juego. Solo le falta el Baby Dragon ahora mismo, dragón normal, dragón de fuego, montadragones, dragón eléctrico, dragones infernales. La combinación estrella parece del conjunto japonés. Reina que avanza, bueno, pues su camino para quitarse el Tesla, también suelta los globitos. Ahí está el dragón eléctrico haciendo el funnel. El rey se quitó la torre, no, que se quitó arriba, que había arriba. Ah, el Águila de Artillería. El Águila de Artillería, ¿no? Se lo ha podido quitar y ya inicia el vuelo de dragones, dragones infernales, dragones de fuego y montadragones que inician su vuelo. Y esa zona central de la aldea, la rabia que es buena al centinela, que tiene su habilidad disponible. Vamos a ver, porque tiene que tirar el Zepelin cruzado hacia ese ayuntamiento nivel 14 que le espera en esa zona de las 6. Y avanzando todo, la inmunidad del centinela que tiene que venir en estos momentos. Y parece que el ataque va bastante bien, no solo. Sí, no va nada mal. Ahí está suelta la habilidad del centinela. Tiene que llegar hasta el ayuntamiento, lo va a conseguir tumbar sin mayor dificultad. En este caso no había trampas como en el ataque que le pasó a su compañero Carrey. El ataque que va demasiado sobrado, tiene dos hechizos de esqueletos, tiene hechizo de rabia, tiene otra bien la luchadora. Vamos a ver si podría venirse la remontada, una remontada épica por parte de Unicorns on Love que siguen remando. Esto puede conseguir nada más y nada menos, señores, que el 7-6, dije antes, 8-7, perdón. 7-6 en el caso de conseguir pleno y parece que Sahara lo va a lograr de manera sobrada, ¿eh? Sí, parece ser que sí. Tienen dos hechizos de congelación todavía disponibles. Sahara consigue lo que necesitaba su equipo, necesitaba un pleno y llega en estos momentos. Unicorns on Love quiere seguir soñando, quiere seguir con vida en este clasificatorio al campeonato mundial. Y hace el primer paso, ¿no? Consigue ese primer plenito que les puede hacer soñar. Vamos allá. ¿Te imaginas que Sahara... O sea, perdón, ¿te imaginas que ahora Carnage Gaming falla su ataque? Ojo, ¿eh? Mira, mira, han cambiado la cámara y se les vean a ese... Están juntos. Sí, sí, están en bootcamp, ¿eh? Pues... Uy, 32 segundos. Vale, llega, llega, llega. Ahí está. Yo creo que ahora mismo la realización no sabe muy bien a quién poner. ¿Quién es Sahara? Ahí le tenemos. Ahora sí, parece que ya podemos verle en cámara. Tres estrías de los japoneses de Unicorns on Love, señores. Importante. ¿Yo qué queréis que os diga? Yo ahora mismo banco a Unicorns on Love. Bueno, chicos, ya está aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme un buen like. Esto ha sido así y nos vemos como siempre mañana en el siguiente vídeo con mucho más Clash of Clans. Unicorns on Love. Unicorns on Love. ¡Suscríbete al canal! Gracias.